Música Pues damos la bienvenida al ingeniero, al maestro en ciencias Juan Manuel Váximo León de Viacón, para este tema, ingeniero bienvenido, adelante, gracias. Gracias, buenas tardes, antes que nada agradecer a nombre de Caname y de Viacón como parte de Caname, la invitación que nos ha hecho ANSE, en particular para la organización del Congreso y la invitación a participar con este tema. Como bien lo comentaba el ingeniero Bulmaro, el tema de selección de un conductor eléctrico para una instalación, pues pareciera que es relativamente sencilla, sin embargo la realidad es otra, hay un abanico muy grande en cuanto a posibilidades de tipos de aislamiento, del mismo material del conductor, pues que precisamente hacen en dado momento un poco quizás difícil, sino complicado el poder seleccionar adecuadamente el producto. Dentro de lo que son los conductores eléctricos hay diversas clasificaciones, si le pudiéramos llamar, hay conductores eléctricos que se van a clasificar por su nivel de tensión, aquellos que son menores a 2000 volts, se considera baja tensión, tenemos los de media, los de alta, los de extra alta tensión, pero también tenemos una división de los conductores eléctricos por el tipo de aplicación que van a tener, es decir, tenemos cables para comunicaciones, que son aquellas que pues básicamente van a transmitir señales de audio, voz, video y tenemos los cables como tal que se les llama de energía, aunque el término es muy grande, ¿verdad? Ese término de energía es empleado básicamente para aquellos conductores que van a conducir precisamente una corriente eléctrica a través de su conductor y pues tienen la intención de transportar esa energía de un punto hacia otro punto con el mínimo de pérdidas y el mínimo de caída de tensión, que es precisamente uno de los objetivos que se tienen con la selección de conductores, es el tener la menor cantidad de caída de tensión a lo largo de todo su circuito. En esta charla estaremos tocando puntos que tienen que ver con la norma de instalaciones eléctricas, otros con la parte de la selección del conductor y al final hablaremos de un ejemplo muy general, simplemente para ejemplificar cuáles son los pasos que tenemos que seguir. La aplicación de la norma como tal es, pues vaya, hay que conocer toda la norma para precisamente identificar aquellas que son cargas continuas, las que no son cargas continuas, si es una instalación para… pues que tiene dentro de ella motores o nada más unos centros de carga, o sea, es muy amplio el poder seleccionar justamente o tener ejemplos de selección de conductores para cada caso. Yo creo que la selección como tal nos pudiera llevar un día completo, si es que quisiéramos seguir también al pie de la letra todo lo que nos pudiera indicar la norma en cuanto a posibilidades. Pero bueno, esperemos que se entienda cuál es el objetivo y al final, bueno, pues si tuvieran algunas preguntas, pues con gusto trataremos de responderlas. Bueno, entonces iniciaríamos… Sigue el mismo problema, si me ayudas por favor a cambiar, gracias. Comenzaríamos pues hablando un poquito justamente de lo que nos indica la norma de instalaciones eléctricas. Seguramente ya, pues quienes estamos inmersos en el campo, la hemos leído, pero pues también hay gente que quizás el contacto con la norma es poca o apenas está ingresando a este campo, ¿verdad? Entonces, la norma como tal, pues no es un documento, no es una guía como tal para hacer el diseño de una instalación eléctrica. La norma pues nos va a establecer justamente las disposiciones para promover el uso de la energía eléctrica, que ésta sea de forma segura y como aquí lo indicamos, pues no es un manual de instrucciones ni tampoco es una guía de diseño. La norma pues nos va a establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico para que nuestras instalaciones que están destinadas a la utilización de la energía eléctrica, cumplan con elementos primordiales y que le dan la categoría justamente de una NOM, en donde en este caso la NOM tiene que ver con la parte de seguridad hacia las personas y sus propiedades. De hecho, todas las normas oficiales que tenemos aquí en México son emitidas principalmente por las secretarías de gobierno, en este caso pues la NOM es una NOM emitida por la Secretaría de Energía y así las demás secretarías de gobierno tienen sus propias normas oficiales mexicanas, que de acuerdo a la Ley Federal de Metrología y Normalización, son de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional. Bueno, estas instalaciones que se van a realizar aquí en México, la norma nos indica que deben de ser elaboradas por una persona calificada y establece justamente el término de persona calificada. La persona calificada es una persona con habilidades y conocimientos relacionados con la construcción, el funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos y que ha recibido capacitación en seguridad para reconocer y evitar los peligros que esto implica. Esto es algo pues muy importante y forma parte justamente de ese objetivo que busca la norma, la protección ante todo de la vida. Y justamente pues una persona que está instruida en los riesgos que implica justamente el manejo de la electricidad, pues sabe justamente de los riesgos que conlleva su uso. Actualmente y desafortunadamente hay instalaciones principalmente en la parte de baja tensión, donde pues muchas veces la persona que construye, digo sin demeritar a ninguna persona, pues no tiene justamente el conocimiento, no es su campo de aplicación la parte eléctrica. Entonces de momento o llegan momentos en que cualquiera por ver cómo se hace una instalación, cree tener ya la habilidad y el conocimiento para hacerlo y eso pues puede traer problemas posteriores pues con consecuencias. La siguiente. Ok, dentro de las generalidades que nos indica la norma, nos dice que las instalaciones eléctricas debemos de utilizar materiales y equipos, llámese productos, que cumplan con las normas oficiales mexicanas, con las normas mexicanas y a falta de estas sustentar las especificaciones internacionales, las del país de origen o en su caso las del fabricante con las que se cumplan. Esto pues viene también como parte de lo que nos indica la ley federal de metrología y normalización, es decir, tanto la NOM 001 pues está alineada con los requerimientos de la ley. La siguiente. Bueno, aquí en México, justamente para cubrir toda la parte de baja tensión e inclusive algunos conductores desnudos, existe una norma oficial mexicana que es la NOM 063. Esta NOM 063 abarca conductores con aislamientos termoplásticos, termofijos, cables control, cables multiconductores. De manera general vamos a decir que cubre pues un amplio aspecto de los conductores utilizados aquí en México y por las mismas, lo mismo que nos indica la ley federal, pues esta norma es de aplicación obligatoria. Eso es para conductores desnudos y cables de baja tensión. Para cables de media tensión, justamente en ANSE contamos con una norma NMX, que es la NMXJ142-1, que nos abarca a toda la gama de conductores eléctricos, desde 5KB hasta 35KB, que justamente es el rango de media tensión que podemos tener aquí en México y que son los niveles de tensión que utiliza pues también Comisión Federal de Electricidad. Adicionalmente, pues siguiendo igualmente los lineamientos de la ley federal y dando cumplimiento también a los derechos que todos tenemos como usuarios, es el factible el que los productos que están bajo estas normas y que dan cumplimiento a todos los métodos de prueba y requisitos que ahí se establecen, pues cuenten con un certificado de conformidad del producto. Ese certificado de conformidad tiene que ser de dominio público, es decir, no únicamente aquellas empresas que realizan grandes proyectos pueden solicitar un certificado de cumplimiento de una norma del producto que están adquiriendo, sino todos como usuarios, en realidad deberíamos de exigir el cumplimiento de la norma de los productos y que cuenten con un certificado como tal. La siguiente. Bueno, aquí tenemos un esquema de lo que hemos llamado nosotros el ciclo de vida de un conductor eléctrico, en donde el ciclo de vida va a iniciar justamente con una necesidad de energía eléctrica para poder alimentar algún equipo, algún dispositivo. Posteriormente, tenemos que ver toda la parte del proyecto y comenzar a evaluar cuáles son las opciones que tenemos para poder satisfacer esa necesidad de energía. De ahí, nosotros seleccionamos los conductores eléctricos y los equipos que sean los más adecuados para esa operación. Posteriormente, viene la instalación, entran en operación y viene una etapa de mantenimiento que hay que darle a las instalaciones eléctricas. Finalmente, viene una etapa de reemplazo o repotenciación, causados quizás por alguna falla, alguna necesidad de ampliar justamente las instalaciones y vuelve a surgir la necesidad de energía. Entonces, eso es lo que hemos nosotros llamado lo que es el ciclo de vida, que bueno, hablamos de un conductor, pero pudiera bien aplicar para otros equipos, otros dispositivos. La siguiente. Las necesidades de energía, bueno pues el incremento de la población es algo natural, no nada más aquí en México, en todo el mundo. Y de acuerdo a cifras que se tienen, se dice que la población, perdón, la demanda de energía en los próximos años, hacia el 2030, será prácticamente el doble de lo que se tiene actualmente. Entonces, hay que cubrir esa necesidad de energía. La parte de desastres naturales, también forman parte justamente de esas necesidades que se van presentando y que pues hay que cubrirlas de manera inmediata. La siguiente. La aplicación de nuevas tecnologías, también el hecho de que estas tecnologías comiencen a surgir y nos den un beneficio, bueno pues estas necesariamente hay que implementarlas para la mejora de nuestras instalaciones. Y hablábamos también del reemplazo o repotenciación de circuitos. Muchas veces la carga ya es tan grande que a lo mejor el utilizar baja tensión ya no es lo más conveniente. Tenemos que ir hacia tensiones mayores. La siguiente, por favor. En el proyecto, bueno, en el proyecto consideramos que hay que tener una evaluación tanto técnica como económica, justamente para que al final pues nuestra instalación eléctrica sea optimizada y esté dentro de los parámetros que nosotros necesitamos. La siguiente. En la parte del análisis técnico, bueno, pues tenemos entre otras cosas que observar o que revisar si la instalación va a ser una instalación aérea, va a ser una instalación subterránea, inductos, charola, etcétera. Tenemos que establecer cuál va a ser el nivel de tensión que vamos a utilizar en esta instalación. Tenemos que seleccionar el material del conductor. En mayor medida se utiliza cobre, pero puede ser también aluminio. Y tenemos que seleccionar el tamaño del conductor que vamos a utilizar, es decir, su sección transversal o como lo conocemos de manera general, su calibre, ya sea en AWGs o KC-1000, o inclusive en milímetros cuadrados, que es otra unidad de medida de los conductores que actualmente también utilizamos. La siguiente. Me estoy yendo un poquito rápido porque también con eso de los tiempos ya no supe cuánto nos van a dar, casi media hora o un poquito más, pero vamos a tiempo. Ok, en el análisis económico, tenemos lo que es una inversión inicial, que es justamente la compra de todos los insumos. Tenemos que revisar justamente la parte de las tarifas eléctricas, más ahora que pues de alguna manera en ciertos niveles de tensión se han incrementado esos costos. Esperamos que a futuro, obviamente, con toda la parte de la reforma energética, pues se habla de que las tarifas van a poder ser más competitivas, para ya no hablar si más baratas, pero serán más competitivas, y pues eso al final tendrá que ser en beneficio de todos nosotros. Las pérdidas de energía, también pocas veces volteamos a ver justamente esa parte. Muchas veces, pues nosotros adquirimos un bien que quizás ya fue construido, ya fue entregado con la instalación eléctrica hecha, y al final los dueños somos nosotros. Entonces, si no revisamos nosotros justamente que toda la parte eléctrica, de que todo se haya hecho de la mejor manera, quienes vamos a estar pagando esas pérdidas de energía, pues vamos a ser nosotros, va a salir de nuestro bolsillo. Y pues también hay que considerar costos adicionales, que esto básicamente tiene que ver con el mantenimiento que se le tiene que dar a la instalación eléctrica. La siguiente, por favor. Creo que se brincó una. Bueno, es meramente un esquema, justamente, muchas veces lo que se hace para revisar si la instalación puede o no estar operando bien, pues es utilizar cámaras termográficas para verificar puntos calientes y bueno, tomar ciertas decisiones, desde apretar un tornillo hasta pues quizás cambiar todo un equipo o un dispositivo. La siguiente, por favor. El reemplazo, bueno, pues es inevitable que durante la vida que van a estar los conductores eléctricos instalados, pues surja algún contratiempo, que puede ser desde un cortocircuito o algún problema que se haya generado por roedores, alguna situación, pues vamos a decir, ajena propia a la instalación que se pudiera presentar y bueno, pues eso, si bien pudiera ser remediado con algún empalme, muchas veces pues no es posible y es necesario pues cambiar todos los elementos de la instalación. La siguiente, y bueno, justamente con la parte del reemplazo, pues es cuando se cierra el ciclo y terminamos justamente ese ciclo de vida que le estamos dando a los conductores. La siguiente, por favor. Acaban de pasar un papelito que tengo hasta 6.15, o sea que ahora me va a sobrar tiempo. Bueno, voy a tomar un respiro. Bueno, identificación de conductores. Para cables de baja tensión, menores a 2KB, se establece justamente por la norma un código de colores que hay que seguir y pues la norma nos indica que aquellos conductores que son puestos a tierra o como también se les conoce neutro, tienen que tener un color en el aislamiento o en la cubierta de color blanco o de color gris claro y para aquellos calibres que sean de 4 AWG y mayores, se pueden identificar únicamente en los extremos de la instalación. Los conductores que son de puesta a tierra, estos pueden ser desnudos, es decir, sin ningún material de aislamiento o de cubierta o si tienen en este caso un aislamiento o una cubierta, esta tiene que ser de color verde o verde con franjas amarillas. Igualmente, indica que para aquellos cables de un calibre 4 AWG y mayor, se pueden identificar en los extremos de la instalación. Y finalmente, el conductor activo o el conductor de fase, como lo conocemos, pues este tiene que ser de un color que se distinga justamente de los mencionados anteriormente, del neutro o tierra física. Esto también tiene que ver un poco y así hay que comentarlo con la parte de manufactura de los cables. Los cables como tal, por el proceso de fabricación, en calibres pequeños, vamos a decir que es fácil el poder colorear los materiales. Y digo que es relativamente fácil porque hacer calibres pequeños, las velocidades que se tienen de fabricación son muy rápidas. Entonces, en calibres pequeños, si tenemos que cambiar de color, el cambio de color en cuanto a la limpieza de la máquina y todo lo que se tiene que hacer es relativamente rápido, vamos a llamarle. En calibres gruesos, ese proceso es un poco más complicado. De ahí que también, desde la parte de manufactura, en los calibres 4 AWG y mayores, es común que salgan todos con un aislamiento en color negro. Entonces, eso es también, pues vaya parte del por qué los códigos. La siguiente, por favor. Ok, entramos a la parte de la capacidad de conducción de corriente de un conductor o ampacidad, como también se le conoce en el argot de las instalaciones eléctricas. Bueno, la capacidad de conducción de corriente que puede transmitir un conductor eléctrico de manera continua, sin exceder su temperatura de operación, la cual pues está determinada por la carga que van a alimentar. Y también los conductores en una misma canalización o cables, dependiendo de la temperatura ambiente que rodea el conductor, pues es justamente la ampacidad que estos van a tener. Es decir, un cable que está en un ambiente seco, un ambiente húmedo, que va a estar justamente expuesto al aire libre, pues va a tener diferente, cada uno de ellos va a tener una diferente capacidad de conducción justamente por el medio que lo rodea. Y eso lo podemos ver a lo mejor un poquito más claro en la siguiente filmina. Ok, aquí de manera esquemática, tratamos de representar justamente lo que es el fenómeno de conducción eléctrica en un conductor aislado, en donde partimos justamente de que la corriente va a circular a través del conductor, el conductor como tal representa una resistencia eléctrica, la cual pues se va a manifestar en calor y en pérdidas, en este caso eléctricas, tanto por el conductor como por el material del aislamiento. Esto parte de un estado, vamos a llamarle estable, a una temperatura del conductor 1 y una temperatura ambiente 1. Sin embargo, al final de este proceso, nosotros vamos a tener una temperatura ambiente 2 y una temperatura ambiente 2 y una temperatura 2 en el conductor. Esto también tiene mucho que ver justamente con las temperaturas de operación de los conductores eléctricos. De manera general, decimos que la temperatura de operación de un conductor es aquella que puede soportar el aislamiento sin que éste se degrade, es decir, aquellos materiales que se marcan como 60, 75, 90 grados, es justamente la temperatura máxima que pueden alcanzar antes de que los materiales comiencen una degradación. Y eso es importante porque justamente entre más alta sea la temperatura que pueda resistir el material del aislamiento de un conductor, va a ser mayor la capacidad de conducción de corriente que pueden transmitir. Si nosotros llegásemos a tener por alguna circunstancia una temperatura de operación en el conductor de 60 grados y la temperatura ambiente, en un caso obviamente extremo que llegara a ser también de 60 grados, pues simplemente el fenómeno de conducción no se presenta, o sea, no hay conducción eléctrica. Por eso también en las zonas nortes del país, la parte de, por ejemplo, de transmisión, en donde las líneas de transmisión están expuestas totalmente al medio ambiente y las temperaturas en el norte son muy elevadas, la capacidad de conducción se reduce a líneas de transmisión que están más hacia el sur, donde el clima es más frío. Bueno, este fenómeno como tal no es un fenómeno nuevo, ha sido estudiado por muchos años, desde 1957 los ingenieros Neger y Magrat desarrollaron una expresión matemática para poder calcular la capacidad de conducción eléctrica de un conductor. Y bueno, justamente de esta fórmula es de donde salen las tablas que aparecen en la norma de instalaciones eléctricas y en algunos otros documentos. Hay algunos grupos de expertos, como puede ser el CIGRE, en donde agrupa ingenieros de todo el mundo, en donde ellos se dedican justamente a estudiar el fenómeno de la capacidad de conducción de corriente. y pues han hecho algunas mejoras justamente a esa fórmula que está plasmada en documentos que todavía están a discusión, pero que pues tratan de integrar mayor cantidad de información en los algoritmos para poder obtener un mejor cálculo en cuanto a lo que es la capacidad de conducción eléctrica. Si le regresas nada más un último comentario al anterior, este mismo esquema térmico vamos a llamarle, para el caso de cables de media tensión se presenta algo similar, la diferencia con los cables de media tensión es que estos al tener mayores elementos como son las pantallas semiconductoras, una pantalla metálica y una cubierta, pues el calor que se genera por la circulación de corriente tiene que atravesar todos esos elementos para poder disiparse al medio ambiente. Además de que en esos cables se tienen tensiones también inducidas en la pantalla que generan pérdidas y pues el análisis es un poco más laborioso, por así decirlo, pero en general el concepto es el mismo. Ahora sí, la siguiente por favor. Y bueno, tenemos justamente tablas ya en la norma, donde precisamente tenemos las columnas de 60, 75 y 90 grados, para diferentes tipos de materiales de aislamiento que se pueden encontrar de manera comercial, material, tanto en conductores de cobre como conductores de aluminio, y también para la parte de media tensión existe ya una serie de tablas con ciertas características establecidas entre ellos. Es importante comentar que en estas tablas se establecen ciertas condiciones ya de instalación, como pueden ser las temperaturas ambiente y el número de conductores que van a estar alojados en esa instalación en particular, que queda cubierta por esta tabla. Para la parte de media tensión, es importante comentar que las tablas están generadas también bajo ciertas condiciones de resistividad de los terrenos, por ejemplo, una cierta temperatura ambiente y algo muy importante que muchas veces nosotros hemos visto que se pierde un poco, que es justamente la conexión de la pantalla. La norma nos indica que la conexión de la pantalla de las tablas que aparecen en la norma es con una conexión en un solo punto. Esa conexión en un solo punto nos da la ventaja, por así decirlo, de poder tener un valor de capacidad de conducción de corriente, pues vamos a llamarle un poco elevada o en una mejor condición, que en pantallas que son multiaterrizadas o aterrizadas en ambos extremos. Nosotros pues invitaríamos a que justamente cuando se tengan ya cálculos un poquito más elaborados, pues se acerquen con los fabricantes de conductores, obviamente de la Caname, para que los podamos apoyar en una mejor selección y cálculo de ese conductor eléctrico que ustedes estén necesitando. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos pues una variedad justamente de instalaciones que nosotros podemos tener, tanto en baja como en media tensión. Podemos utilizar tubería conduit de diferentes materiales, tenemos charolas, tenemos la parte de ductos, que pueden ser ductos embebidos en concreto o en algún otro material. pueden ser también conductores que están directamente enterrados. Cada uno de ellos pues tiene un valor de ampacidad diferente y para ello pues se utilizan también factores de corrección que nos permite la tabla, ya sea por temperatura, por agrupamiento. Si le damos a la siguiente, por favor. En el caso, por ejemplo, de tubería, pues la norma nos indica en el capítulo 10, cuáles son los factores que tú debes de emplear, dependiendo si vas a tener uno, dos o tres conductores en una tubería. Ahora, como se observa aquí, pues en este caso la que tiene un mejor comportamiento, vamos a decir, es un arreglo trébolo triangular. Esto es porque nosotros al colocar tres conductores de fases, en este caso diferentes, mejora básicamente lo que es la parte de la reactancia de los conductores, que es un fenómeno que se presenta al momento de que la corriente alterna circula a través del conductor. Ahí, bueno, los campos eléctricos tienden a anularse y pues estos nos van a brindar una mejor capacidad de conducción de corriente. Para el caso, por ejemplo, de charolas, ahí también existen factores de agrupamiento y dependiendo de si vas a instalar un conductor o un circuito trébol, si los vas a dejar juntos, si los vas a separar un diámetro o más, todo eso nos conlleva a tener que seleccionar una cierta tabla para seleccionar la ampacidad correspondiente a ese arreglo. La siguiente, por favor. En el caso de factores de corrección por agrupamiento, veíamos hasta tres conductores, pero si tenemos más de cuatro a seis conductores o inclusive mayor número de conductores o cuando se trata de conductores múltiples, también hay que aplicar estos factores por agrupamiento y es natural ya que entre mayor número de conductores se tengan agrupados, el calor va a interactuar entre ellos y obviamente ese calor en conjunto se tiene que disipar hacia el medio ambiente. La siguiente. El cálculo de conductores, bueno, nosotros debemos de tomar en cuenta obviamente la temperatura de operación que va a tener el conductor y en este caso la norma nos da ya ciertos lineamientos y nos dice que para aquellos, aquellas terminales de equipo con una capacidad de 100 amperes o menos, se deben emplear conductores del 14 AWG al 1 AWG y se deben de tomar las columnas de 60 grados. Hay una excepción en donde nos dice que si se permiten conductores con una temperatura de operación mayor, siempre que su capacidad de conducción pues sea calculada considerando la columna de 60 grados. Igualmente, si el equipo está aprobado, identificado para conductores con aislamiento que sea de una temperatura de operación mayor, pues también es permitido. Y se deben de considerar la columna de las temperaturas de operación de 75 grados para aquellas terminales con equipo con capacidad mayor a 100 amperes o conductores que sean del 1 AWG y mayores. Igualmente, existe la excepción de que se pueden permitir conductores con una mayor temperatura de operación si es siempre y cuando el equipo esté aprobado y identificado para este tipo de conductores. Actualmente, en el mercado, la temperatura de operación ya más común que se puede encontrar es de conductores de 90 grados. 90 grados, ya los fabricantes pues hasta donde yo tengo conocimiento ya no fabrican aislamientos para 60 grados, siempre van a ser 75 en una condición húmeda o mojada y 90 grados en una condición seca. Obviamente, el que tú tengas un material de aislamiento con una temperatura de operación mayor y lo operes a una temperatura menor, eso va a alargar la vida útil de tu conductor. Si estamos hablando que un conductor puede tener una vida útil de 20, 25 años, pues pudiera extenderse un poquito más esa vida útil. Pero igualmente, hay estudios y hay informes, por ejemplo, del IEEE, en donde se dice que si tú la temperatura de operación de un conductor la elevas, por ejemplo, 5 grados, la vida útil la estás reduciendo prácticamente a la mitad. Entonces, es importante hacer esas consideraciones de mantener siempre la instalación operando dentro de los límites, en este caso térmicos del conductor o de los equipos. La siguiente. Aquí hay algunos ejemplos muy sencillos. Se dice qué calibre de conductor, en este caso de cobre, con un aislamiento THHWLS, se requiere para una carga de 50 amperes en una canalización a 30 grados. Bueno, pues de la tabla obtenemos que por la regla que se mencionó en la filmina anterior, corresponde un calibre 6 AWG, el cual tiene una capacidad de 55 amperes, pero si las terminales del equipo están identificados para temperaturas mayores, bueno, se tendría que un calibre 8 AWG con una temperatura de operación de 75 grados puede alcanzar hasta 50 amperes y uno de 90 hasta 55. Entonces, pues vemos en este caso como un calibre, en este caso más pequeño, un 8 AWG, pues puede cumplir justamente con esas necesidades. La siguiente. Otro ejemplo, también pues muy sencillo, en este caso la carga es de 225 amperes, la canalización sigue estando a los 30 grados, de acuerdo a la regla, pues estaríamos utilizando un calibre 4.0 AWG que puede alcanzar hasta 230 amperes, pero en el caso de que se pudiera utilizar un conductor de una temperatura superior, pues el calibre se reduciría hacia un 3.0 AWG que justamente alcanza los 225 amperes. Ok, ya hablamos justamente de la parte térmica para el cálculo de los conductores eléctricos, es importante pues que todo se mantenga por debajo de su temperatura máxima de operación, pero también es importante tomar en cuenta pues otros estados que pudiera alcanzar el cable, como es la parte de sobrecarga o emergencia y la parte de cortocircuito. Otro dato importante es la parte de la regulación, en donde pues se asegura que la caída de tensión se mantiene justamente dentro de los parámetros o los límites aceptables, en donde pues básicamente se manejan caídas de tensión de un 3%, aunque la suma de entre un circuito alimentador y un circuito derivado, no deba de ser mayor a un 5%. Y finalmente tenemos la parte de las pérdidas de energía, esta la puse con un asterisco, ya que para ello pues tratamos de seleccionar lo que se le conoce como el calibre económico óptimo. La puse con un asterisco porque es una selección que se hace muy pocas veces y que tiene que ver básicamente con lo que comentaba hace unos momentos de la inversión inicial que se tiene que hacer en la instalación. Generalmente pues las instalaciones se hacen pues con la finalidad de tener los costos más bajos, sin embargo en el caso de las pérdidas de energía, pues es bien sabido que si tú tienes un calibre de mayor tamaño, de mayor sección, pues por el hecho de la resistencia eléctrica, su resistencia va a ser menor. Pero ¿qué pasa? Obviamente esa inversión inicial va a ser mayor, pero a la larga las pérdidas eléctricas que tú vas a tener en tu circuito van a ser menores. Entonces ya hay estudios, hay inclusive una norma mexicana para la selección del calibre óptimo, en donde se llega a un punto justamente intermedio en lo que es la parte de pérdidas y el costo de los conductores, en donde se establece que ese es el calibre óptimo y a partir de ahí pues tú vas a tener un beneficio justamente pues ya económico porque las mismas pérdidas de energía que tú vas a estarte ahorrando después de un cierto periodo de tiempo, van a hacer que tu instalación eléctrica se amortice en un periodo menor al que tienes establecido originalmente. La siguiente. Traigo un ejemplo de cálculo, en este caso es un cálculo de media tensión, nos ha tocado ver en muchos eventos, cálculos de baja tensión, quisimos ahorita cambiarle un poquito, en este caso tenemos que se desea seleccionar el calibre del conductor para conectar en 13.2 un centro de carga desde un transformador de 500 KVA y aquí se tienen las relaciones 13.2, 4.40, 2.54 que se encuentra a una distancia de 300 metros con un factor de potencia de .9 considerando que los conductores se instalarán en un banco de ductos en donde será un solo ducto que tiene un diámetro de 4 pulgadas, 101 milímetros de diámetro, la pantalla está aterrizada en un punto y la temperatura ambiente es de 20 grados. La siguiente, por favor. Bueno, con esta información, pues obviamente ya tenemos un parámetro de que va a ser un cable de media tensión, en este caso, pues se selecciona que el material sea cobre, tiene un 100% de nivel de aislamiento, este nivel de aislamiento se selecciona en los cables de media tensión dependiendo del tiempo de apertura de las protecciones y de cómo esté conectado el sistema eléctrico. Se dice que un nivel de aislamiento de 100% es para aquellos sistemas aquellos sistemas que van a tener el neutro sólidamente aterrizado y que el tiempo de apertura de la protección es en un tiempo menor a un minuto. Existen sistemas que se les llama de 133% en donde ahí las características del sistema son que el neutro no está sólidamente aterrizado y que el tiempo de apertura de la protección es en un tiempo mayor a un minuto, pero menor a una hora. Y existe otro más que es el 173%, que ese está establecido para sistemas en donde el tiempo de apertura de la protección es superior a una hora y pues durante un tiempo no definido. La realidad es de que las protecciones actualmente operan de manera muy rápida, entonces si hablamos de ese famoso 80-20, el 80% de las instalaciones van a caer en un nivel de 100% de nivel de aislamiento. Calculamos nuestra corriente eléctrica, en este caso pues tenemos la potencia del transformador, el voltaje hacia el neutro y tenemos 21.8 amperes, que es una corriente muy pequeña, pero pues el voltaje en este caso veíamos que es alto. La siguiente. Ok, las demás características, tenemos que es una instalación en un ducto, la longitud 300 metros, la temperatura ambiente y el factor de potencia. La siguiente por favor, con lo cual procedemos justamente a hacer uso de las tablas y de los cálculos matemáticos para poder obtener el calibre. Entonces, de la tabla 310-60-C77, en este caso para una columna de 90 grados, los aislamientos para media tensión, es un XLP o LPR, son los más comunes, pueden ser de 90 o de 105 grados, los más comunes y que utiliza en este caso Comisión Federal son de 90, de ahí que se haya tomado la columna, bueno, el 2AWG, 155 amperes. La siguiente por favor. Obviamente, ese calibre, vamos a regresarnos, dos filminas anterior, por favor, nada más para tener, a ver, simplemente para tener una referencia. aquí la corriente que nosotros calculamos, 22 amperes en números cerrados. La siguiente, el 2AWG, son 155 amperes, o sea, se pudiera considerar que el calibre está muy sobrado y en la tabla tenemos calibres inclusive menores, sin embargo, el calibre 2AWG, es la designación mínima para una tensión de 15 cabezas, es decir, no podemos utilizar calibres menores, aunque estén indicados aquí en la tabla. ¿Esto por qué razón? Bueno, porque justamente en la parte de los conductores de media tensión, existe otro parámetro eléctrico, que es justamente el gradiente, el gradiente eléctrico, que es el máximo esfuerzo que se presenta en las interfaces del conductor y la pantalla semiconductora, entonces en el diseño de los cables de media tensión, se debe de tomar en cuenta ese parámetro, entonces para cumplir con el gradiente máximo, para un cable de 15 cabezas, se establece que el calibre mínimo es el 2, de ahí que ese es el que se está seleccionando. La siguiente. Ahora vamos a verificar la regulación y igualmente la caída de tensión, donde está involucrado en este caso la corriente, la longitud y la impedancia que se va a tener. La corriente ya la sabemos, la longitud también y la impedancia pues está en función de los parámetros de resistencia y reactancia que va a tener el conductor, dependiendo el arreglo que se tenga. Ahora, la resistencia la tenemos que llevar a una resistencia de 90 grados en corriente alterna, generalmente las tablas que podemos encontrar de los fabricantes o en algunos manuales, está referida a una corriente, perdón, a una resistencia en corriente directa a 20 o 25 grados y tenemos que hacer ajustes para poder llevarla a esos 90 grados que es como la necesitamos. La siguiente. Sustituyendo, pues en este caso las constantes que tenemos para el cobre, vamos a tener una diferencia de temperaturas de 70 grados, ya que el ambiente es de 20, la temperatura de operación del conductor es 70, bueno, tenemos al final que la resistencia en la corriente directa a 90 grados es 0.677 ohms sobre kilómetro y la pasamos mediante factores de conversión a corriente alterna a 0.684 ohms kilómetro. La siguiente. Calculamos en este caso la reactancia inductiva, en donde en este caso la reactancia inductiva está dado por la inductancia propia de los conductores en el arreglo, la frecuencia y pues el término de 2pi. Calculamos la inductancia, en este caso tiene que ver con la distancia media geométrica y el radio medio geométrico. El radio medio geométrico tiene que ver con la construcción del conductor, si es de 19, 37, 61 alambres y la distancia media geométrica es propia del arreglo que nosotros vamos a tener, es distinta a una distancia media geométrica en un arreglo plano a si se tiene en un arreglo triangular. Bueno, hacemos los cálculos y al final obtenemos el valor de la reactancia inductiva para este ejemplo. La siguiente. Sustituyendo valores, pues obtenemos al final que la caída de tensión, en este caso para el ejemplo es de 5 volts y una regulación de 0.51%. De alguna manera vamos a decir que era de esperarse porque el conductor pues efectivamente está muy sobrado, pero es simplemente para tener un ejemplo de los pasos que se tienen que seguir para cada uno de los cálculos que se tengan que hacer, en donde para el caso de baja tensión es exactamente lo mismo, hay que establecer la corriente, después partimos de las mismas fórmulas para poder calcular la caída de tensión y la regulación que va a tener nuestro sistema. La siguiente. La parte del cortocircuito, esto es importante ya que pues tiene que ver justamente con la coordinación de protecciones que nosotros vamos a tener en nuestro sistema y tenemos que proteger justamente al conductor. Para ello existen expresiones ya reducidas que son prácticas que tienen que ver con la sección justamente del conductor, la corriente y un parámetro muy importante que es el tiempo, el tiempo de apertura de la protección o puede ser también el tiempo en ciclos que tiene o que se puede presentar el cortocircuito máximo en nuestra instalación. Entonces, es un parámetro muy importante que pues es necesario para este cálculo. Le damos a la siguiente. Existe también un cortocircuito en la pantalla el cual tiene que ser igualmente considerado, de lo contrario pues podemos tener problemas en el conductor, igualmente interviene la sección de la pantalla, en este caso si la pantalla es de alambres o es de cintas va a tener un valor de sección efectiva diferente, pero el término tiempo también está involucrado. Recordemos que en un cortocircuito pues el cortocircuito máximo se presenta pues de manera inmediata y conforme pasa el tiempo pues la onda de cortocircuito se va atenuando, de ahí la importancia de conocer el tiempo. La siguiente. Finalmente, en este caso no se da algún dato del tiempo, pero para ocho ciclos que es un valor que se considera más o menos pues aceptable para los cálculos y considerando en este caso que un calibre 2 de acuerdo al diseño de Comisión Federal tiene 12 alambres calibre 22, el conductor va a tener un valor de 13,06 kiloamperes, ese es su valor de cortocircuito y en el caso de la pantalla es de 1.36. De ahí podemos verificar justamente ya haciendo todo el análisis pues si el conductor queda cubierto por las protecciones que estamos seleccionando o tendríamos en dado caso pues que seleccionar otro tipo de protecciones. La siguiente, por favor. Bueno, con esta última filmina terminamos justo a las 16.15, no sé si haya tiempo para alguna pregunta o… ¿ya no? Bueno, si tuvieran alguna duda, pregunta, pueden visitarme ahí en el stand de Viacón donde con gusto pues trataremos de responderla. No me queda más que agradecer a nombre de Caname la invitación nuevamente, ingeniero, y pues que damos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Bien, solo agradecer la ponencia del maestro en ciencias, Juan Máximo y bueno, ingeniero, maestro, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. 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 Gracias.